Léeme, se han consumido 7 octavos de un bidón de aceite, que es el que pierde parra, y reponemos 38 litros. Y el bidón ha quedado lleno hasta sus 3 quintas partes. El bidón ha quedado lleno hasta sus 3 quintas partes. ¿Cuál es la capacidad del bidón? ¿Cómo? Si es que esto es de ecuaciones. Bien, bueno, ¿qué hago? Primero, X es la capacidad del bidón. Entonces, si se han consumido 7 octavos, ¿tú tenías cuánto queda del bidón? Si se consumen 7 octavos, ¿cuánto queda? Un octavo. Queda un octavo. Entonces, lo que queda del bidón, que es un octavo del bidón, más 38 litros que le metes, es lo que está lleno ahora. Que dice que está llena 3 quintas partes. ¿Eso cómo se expresa? 3 quintos de X. Ya está. ¿Y yo cómo llego a eso? Practicando. Si entiendes este, entenderás el siguiente. Vale, ¿estás equivocado? Bien. ¿Estás equivocado? Bien. Mínimo común múltiplo, 8 por 5, 40. 40 entre 8, 5X. Más 40 por 38. 40 por 38. ¿Dónde está? Mi calculadora. 40 por 38, 1520. Queda 24X. 5X pasa restando y queda 1520 igual a 24 menos 5, 19X. Así que X es 1520. Partido de 19, que es 80. Toma ya. Pero a mí me gusta, una vez que lo he hecho, ver si es verdad. A ver, si consumo de 80 litros. No. Me queda un octavo, que son 10 litros. Si ahora le he hecho 38 litros, me quedan 48 litros. 48 partido de 80, efectivamente, si lo simplifico es 3 quintos. Entonces, ¿qué lo he hecho bien? Venga, otro. Lo he hecho bien. 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 Gracias.